Hola, hoy vamos a ver si ustedes creen que estas maquinitas, vean, estos ultrasonidos faciales, funcionen o no. Vamos a ver qué tanto los tiene la industria entrenados. Voy a estar utilizando este suero. Este lo hice de hierbas chinas y japonesas, una combinación, vean cómo es. Luego venden sueros de centella y eso que son transparentes, así color párido. Esto no tiene nada de centella. Un producto de este tipo con alta concentración va a pigmentar bastante y huele. Uff, entonces vamos a agarrar un poquito, lo ponemos por aquí. Todavía no está la banca pero próximamente ya va a salir. Lo aplicamos en el rostro. Y ahora sí, vamos a hablar. La realidad es que sí, todo este tipo de dispositivos, en realidad, este tipo de dispositivos ayudan a que penetre los activos a través de la piel. Y cómo es esto, bueno, yo sé que muchos te van a decir que el skin bion y todo eso no funciona, pero es porque no estudiaron farmacia. En farmacia, los que estudiamos, sobre todo, la producción de productos transdérmicos para protección cutánea, sabemos, y les voy a dejar aquí algunas capturas del Remington, que cuando uno utiliza ultrasonido a un megahertz, que estos rápidos lo consiguen, por supuesto que es un megahertz, pues ayuda a que penetren moléculas de hasta 2.000 taltones. De hecho, esto se utiliza mucho para penetrar moléculas que son muy difíciles. Se utilizan estos aparatitos, claro, más profesionales, para penetrar moléculas de hasta 2.000 taltones. Normalmente la piel puede transportar o puede recibir moléculas de hasta 500 taltones. Pero utilizando este tipo de productos, que son ultrasonidos, pues penetramos moléculas muy, muy grandes. Así que sí, te sirve para penetrar activos en la piel. Además hay que tener cuidado porque muchos productos cosméticos que no están formulados para esto, llevan fragancias, llevan cosas que tú no quieres que penetren. Entonces, sí funciona. Lo mismo que la guasha, ya hay un estudio que habla precisamente de la guasha, que sí funciona, y eso lo sabemos. Todo, toda intervención mecánica en la piel ayuda a que las moléculas penetren muchísimo mejor la piel. Entonces, puedes utilizar ácidos hialurónicos de muy alto peso molecular, de alto peso molecular, de bajo peso molecular, los retinoides, la niacinamida, solo que vengan sin perfume. Vean, lo estoy utilizando de este lado y en el modo de iones o modo de penetración de activos, dependiendo de cada maquinita. Y cuando uno quiere hacer una limpieza, pues simplemente lo giras, aplicas agua en la piel y empiezas a hacer de este lado. Pero de este lado, estamos penetrando activos. Y de hecho, esto se utiliza muchísimo posterior a sesiones láser. Ya hay artículos científicos que hablan de la vitamina C impulsada por ultrasonido para mejorar la piel posterior a un láser. Entonces, quien te diga que no funciona es porque no sabe. Pero sí, todos esos aparatitos te ayudan a que penetre mejor en la piel. No es que hagan el músculo, como dicen que es para reforzar el músculo. No, no tienen tanta potencia. Pero sí, nos ayudan a que penetren los activos, a que se drene mejor la linfa y que funcione mejor la microcirculación. Digan ustedes qué experiencia tienen con estos aparatitos. Bye.